Es una de las piezas más significativas que aporta la diócesis de Valladolid a la actual edición de las edades del hombre que se celebra en Ávila y Alba de Tormes. Es el niño Jesús, el peregrinito, obra que acompañaba a Santa Teresa de Jesús en sus viajes. En total, la muestra sobre la santa hay 25 obras de Valladolid, muchas de ellas procedentes de conventos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El idioma en muchos casos es una gran barrera para la población inmigrante, incluso para educar a sus hijos. Los menores tienen mucho más fácil el adaptarse a la cultura de nuestro país, incluso manejan a la perfección las redes sociales, pero en muchos casos no conocen sus peligros. Por eso sus madres quieren aprender, quieren involucrarse y piden información. De hecho, hoy en Las Delicias han participado muchas de ellas en una charla informativa. Los niños se están haciendo mayores, los niños saben más que los padres, empiezan a manejar las redes sociales. Que no sean autores o víctimas de un delito o una falta que se puede cometer a través de Internet. Y es que Internet puede esconder muchos peligros, principalmente para los más vulnerables, los jóvenes. Y ese es el mensaje que han querido transmitir un grupo de alumnos del Instituto Galileo de Valladolid. Su idea y su trabajo han sido merecedores del tercer premio del concurso de Seguridad y Confianza Digital. Un vallisoletano podría alzarse con el récord Guinness por ser el hombre que más búhos artesanales ha tallado. Tiene más de 1.600, todos diferentes y de distintos tipos de madera. Todo comenzó de casualidad hace ya 10 años. Enseguida los vemos, los tiene todos en su casa. ¡Gracias!